Me gusta Maradona Me gusta Maradona, soy la hija del fútbol Me gusta mi hermanita que parece un caracol Me gustan mis zapatos con brillo y con tacones Me gusta mamá África con todos sus leones Yo bailo y no me canso Yo bailo y no me canso Yo bailo y no me canso Yo bailo sin cansar